¿Cómo vas, Laura? ¿Bien? Bien, gracias. Viniste a contar a intrusos con un problema con Alcides, ¿no? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Estoy abreestada? Bien, con la sensación de haber hecho lo correcto. ¿Qué te llevó a hacer esta denuncia pública en televisión? El maltrato, el maltrato en sí. El maltrato en general. La violencia de género, no me parece incorrecta. Me parece que tienen que ser denunciadas. ¿En qué momento pensaste que tenías que venir, exponer esto? Bueno, renuncié inmediatamente después de ese maltrato y su acoso telefónico continuó hacia mi persona y decidí hacer esto. ¿Esto lo hablaste vos con tu familia? Lo hablé con mi familia, lo hablé con mi abogado, lo hablé con mis amigos. ¿Qué te dice tu abogado? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué te aconsejó? Bueno, por un lado tenemos el tema de la irregularidad contractual con él. Por otro lado el tema de las difumaciones hacia mi persona. Y bueno, de lo que pueda surgir a través de... después de esto también se va a ocupar. O sea, ¿vos te fuiste y quedó debiéndote plata? No, no me debió plata. No, 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 para nada. O sea, ¿simplemente es por maltrato? Maltrato, violencia de género y acoso. ¿Qué pudiste hablar después de haberte ido con el de CIDES? Nada. Yo quise hablar con él, nunca me contestó y a los 15 días me empezó a amenazar por transferir este texto y a molestarme. Pero nunca quiso hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué te decía? ¿Él te amenazaba? Claro, le devuelo el micrófono con que vaya, con que le conteste, con que... Estoy bien. Bueno, el micrófono lo trajiste acá como para que se lo lleve. Sí, está acá. ¿Cómo pensás que...? Es más que seguir difamándome, no creo que lo que puedo hacer. No es una denuncia común, es una denuncia que se hace en la comisaría de violencia. No es una denuncia común. Y eso me está llorando mi abogado. ¿Qué es lo que pedís? ¿Una disculpa pública? ¿Le pedís plata? Una disculpa pública... no, plata no. Plata no. Una disculpa pública me parecería muy bien. Y que deje de matar a la gente, por eso es suficiente. Porque hay compañías que también sufrieron lo mismo que vos. ¿Hay chicas que no se animan por miedo por ahí? Por miedo, porque no quieren estar expuestas, también las entiendo, toda la gente no quiere estar expuestas públicamente. Pero yo creo que alguna ahora pasa a tirar, a reafirmar lo que se dice. ¿A partir de esto pensás que hay otras chicas que lo van a hacer? Ojalá que sí, ojalá que ellas y cualquier persona que haya estado sometida a violencia de género y maltrado. ¿En qué viaje fue esto? Esto fue el regreso de Durazno a la fiesta de la nostalgia en Uruguay. ¿Hace cuánto fue yo? Aproximadamente a mediados del mes de agosto. ¿Y por qué decidiste filmarlo? Porque estaba harta. Estaba harta de, en un momento, empezar a tener síntomas o de mujer golpeada trabajando con él. ¿El maltrato estaba pasando? Del temor a que se enoje, del temor a no rendirle, del llegar a mi casa. ¿Qué era lo que le sacaba esa parte violenta de él? Esto, tengo que acordar que era una constante en él, independientemente de la ingesta de alcohol o no. Esta línea de acción y de pensamiento es su línea de acción y su línea de pensamiento. Es machista, es discriminador, es prejuicioso y es explotador. Pero a mí me llamó la atención, Laura, lo que dijiste hace un rato, que es acosador, que te tocó la cola. Es acosador también. A mí me tocó la cola. ¿Pero qué quería? ¿Sexo con vos? Y si lo quería, no lo dijo, no me dijo quiero tener sexo con vos, sino que se arrojó encima mío. Bueno, era de manosear a muchas chicas, digo, lo hace con vos, lo hace con todas. Lo hace, lo hace. ¿La verdad fue algo que desencadenó en esta reacción de él o fue algo que de golpe empezó a hacer? Yo sola sabía que se estaba grabando, no es que le hicimos un entre. La vez sabía. Lo juro, no fue así. La chica que está teniendo la discusión con él, en ese momento no soy yo, es Dayana, una de las ex bailarinas, porque también renunció, por supuesto, igual que yo después de ese viaje, no es que nos quedamos. Otra más también renunció. ¿Vos ibas al lado de él? Yo iba detrás de Dayana, o sea, detrás de la bailarina, a la derecha de él. ¿Y con qué no acababa? Y empezó con mi celular. ¿Con el celular? ¿Directamente vos te retiraste un poco para atrás? No, no, yo tenía el teléfono en la mano. ¿En la mano? Todo el tiempo tuve el teléfono en la mano. Cuando hizo esto de que se bajó los pantalones, se metieron encima, me agarró la cola, se lo hizo al sonidista, se lo hizo a la de atrás, se andaba por la camioneta con los pantalones bajos. Yo no vi nada porque la cabeza la tuve al revés todo el tiempo porque no quería ver. Ah, se hizo en el trayecto de Durazno, no sé dónde va. ¿Y cómo reacciona el sonidista? Se dejan, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Colesto o gracioso? No, están acostumbrados, pobres, de alguna manera. Se arrojó sobre mí, se arrojó sobre otros. Le quiso hacer lo mismo, Dayana estaba adelante, entonces se complicó un poquito, pero la quiso manotear, la empezó a insultar también, con este tema que tiene de que todas somos uu, que todas somos chupadesto, esta actitud que tiene. Dayana se defendió, como se ve que se defiende correctamente porque no le dice ni una mala palabra, ella a él, ni una mala palabra. Entonces empezó a agredirla porque no soporta el límite. Cuando le querés poner un límite, no lo resiste, empieza la agresión. El show sale de 250 pesos, para nosotros está bien, pero el manoseo, la falta de respeto, la difamación, porque me ha difamado. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos hace poco le pediste un adelanto de mil pesos a él para pagar un alquiler? Sí, y también tengo un micrófono y unas botas de él que están acá, y es más, si quiere, se las dejo acá para que después no diga que no se las devolví. Un micrófono y un micrófono. Un micrófono que él me había prestado para mis shows o para que yo ensayen. Porque sos cantante. Claro, y unas botas que usamos en los shows que me quiso cobrar el arreglo a mí cuando la agarré rota porque la usaron 10 bailarinas anteriores, que me produjo una facitis crónica en un pie, que todavía me estoy tratando, y me quiso cobrar el arreglo a mí. O sea, alguien que tenía 15 mil pesos en el bolsillo le quiso cobrar 140 a alguien que había cobrado 250. ¿Cuánto cobraba el show, güey? Para tener una idea de por qué repartía. Nunca me metía 250 pesos a ti. Nunca me metía cada uno. No tengo idea. ¿Cuánto puede salir de ese alquiler? Ese día sé que tenía 15 aproximadamente y me quería sacar a mí 140 de los 250. Al margen de lo que arregle el show de Alcides es una cosa, él es el cantante y después él arregla con sus bailarinas, es el precio que ella, él arregla cada artista con sus bailarinas. Por eso digo que ese precio... Y las bailarinas aceptan, no, no, eso es decir... Ese precio estaba cobrando. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se le hacía el trabajo? ¿Cómo accediste a ser bailarina? O sea, ¿quién te contactó con él? Claro, bueno, yo no soy cantante, nada que ver. Tengo cierto manejo del escenario porque, por lo que hago. Pero, bueno, ocurrió que un día estaba entrando al lugar donde vivía yo y él estaba ahí porque se atendía con una mazoterapeuta del mismo edificio. Yo me aproximé a él para transmitirle lo del canto porque hasta donde tenía entendido él tenía una productora pequeña. Pero me dijo que necesitaba una bailarina porque justamente se le había ido la bailarina que él hacía los cortes. Había una chica que bailaba, que también se fue muy mal, con una situación bastante parecida. Había una chica que bailaba y hacía un par de temas, de gilda, algo así. Bueno, justo se le había ido esa chica, entonces me dijo si yo quería ocupar ese lugar. Bueno, yo tuve que aprender a bailar tropical. ¿El maltrato empezó desde el primer momento que vos empezaste a trabajar? En el primer show ya hubo problemas porque yo calzó 35 y medio y me dieron unas gotas 40. ¡Uuuh! Te fue súper bailando. No importa, a veces no estaba el material justo, todo fue a las apuradas y uno se tiene que, ustedes lo saben, uno se tiene que arreglar con lo que tiene. ¿Y salir? Por supuesto que no bailé bien, como es esperar porque me sobraron 10 centímetros. Y entonces ahí eso motivó el primer maltrato. Ahí fue el primer ataque de furia adelante en San Luis. Adelante hubo un montón de amigos de él que yo no conocía. Me hacía burla, me hacía burla como que bailaba mal, que no servía para nada, que había estado haciendo los 35 años de mi vida. ¿Siempre era verbal el tema de la agresión o alguna vez se va a tener una agresión física con alguien? Que yo sepa, física, yo no la vi. Podemos volver un poquito al día que grabaste eso en la combi. ¿Y cuando vos subís a la combi vos ya vas preparada al primer incidente? No. ¿Voy a empezar a grabar o empezó a suceder esto y dijiste lo grabó? Yo creo que llegué al límite cuando se bajó los pantalones, cuando se metió encima y cuando lo tuve de aguantar 12 horas de viaje al lado mío fumando con un frío terrible, lo todos los víridos de la camioneta abajo y él insultando, insultando, insultando. Él emitió un comunicado, ¿no? Para salir a aclarar un poco lo que se había dicho ayer. Y él en ese comunicado dice que está editado el video, que no se muestra la primera parte, que es de una pelea que se origina a raíz de que él solicita a la chica que iba adelante pasar adelante, que ella le dice que no y que lo empieza a gastar por su edad y cosas así. No, todo lo contrario. Él la molestó, la chica iba sentada tranquilísima. Él la empezó con este tema sexual que tiene y la empezó a molestar a ella también y ella lo paró. Y ahí se puso así como... Yo le transmití a Dayana que tenía el video. Ella me dijo yo no quiero hacer nada, entonces la respeté. Me dijo no quiero salir, no quiero hacer nada. ¿La llamaron al CIDES para decirle mira tengo esto? No, yo les mandé un mensaje al CIDES, le dije a su coreógrafa, que es una excelente persona, que no quería ir más, por un lado. Y le mandé un mensaje a él y le dije que quería hablar con él. Y yo realmente tenía la intención de sentarme y decirle mira me trataste muy mal, hiciste esto, esto y esto, tengo este material, o me dejas de molestar o lo mandamos. Pero él nunca me contestó, pasaron los días, me empezó a incordiar telefónicamente, no sé con qué fin, tengo todos los mensajes guardados. ¿Qué te decía telefónicamente? Y voy a ir a tu casa a buscar el micrófono, yo le decía que me diga dónde lo dejaba. Porque yo no estoy más con sus órdenes, no tengo por qué trasladarme. ¿No te pasó nada Laura entre vos y él? Jamás lo juro por mi hija, por mi familia, por mi vida, jamás, jamás pasaría. Él dice que fue un momento de ira, de cansancio, que tiene más de 60 años, que está cansado de la gente, de los jóvenes que lo tratan de hacer de esa forma. En ese comunicado termina pidiendo perdón, pero principalmente a los hijos, porque los involucró. Como referencia, digamos, un contexto que le toca siempre lidiar con chicas como vos. También es fácil mandar un comunicado después de que dijiste todo lo que dijiste, que maltrataste a todos. La lógica indica que vas a mandar un comunicado pidiendo disculpas y explicando la situación. Él lo que dice es que en el 80... El concreto es que las pruebas están grabadas y ante eso no puede hacer otra cosa que pedir disculpas. ¿Por qué lo hiciste público esto? Porque él también a mí me molestó. Yo ya me había ido y él empezó a mensajearme a cualquier hora, a amenazarme. Después yo tenía un sonidista que también es el de él, que me grababa unas pistas e interpuso entre mis grabaciones y yo, como que me cerró las puertas. Te le pregunto, ¿sabes por qué? Porque esto también lo podías haber llevado a la justicia. También lo llevé a la justicia, también lo tenía llevado. Por eso, y no hacerlo público. Sí, pero me parece que no se merece tanta consideración una persona que se bajó los pantalones, me quiso pasar al miembro por la cara. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. No entiendo por qué tengo que apañarlo. No, 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 nadie lo apaña acá tampoco, estamos escuchando. Y también seguramente el señor tiene la posibilidad de contar su verdad cuando quiera. Seguramente. ¿Y no llegaste a grabar cuando se bajan los pantalones? No, no, eso fue lo que me hizo decidirme a grabarlo. Se fue el detonante. Exactamente. ¿Él se baja los pantalones y se tira arriba tuyo? Arriba mío, arriba del que esté cerca. ¿Vos estabas sentada y él parado se tira arriba tuyo? Claro, lo que puede incorporarse dentro de una camioneta, ¿no? ¿Esa fue la única vez que hizo una cosa así? No, también hace unos meses en una bailanta que se llama, no sé, lo digo, no lo digo. Sí, no sé. No, el paquetazo. ¿Cómo? El paquetazo. Es el cañuel, las lobos por ahí, no recuerdo la zona. ¿Esperado? También nos hizo esperar como dos horas en la camioneta, salió en un estado así medio como a la hora. Lo hizo con el sonidista, este gesto de bajarse los pantalones. ¿Vos crees que es solo alcohol lo que tiene él en sí? Sí, seguro. No tiene nada más. No, yo no creo. Yo no voy a hacer lo que hace él, no voy a difamar. Yo nunca lo vi ingerir ninguna sustancia extraña por ninguna parte de su cuerpo. Estas situaciones no las ve nadie, las veíamos nosotros, no es tonto. ¿Cuánta gente va a la camioneta? Y él, solos, hemos sido bailarinas, chofer, sonidista, él, todas las variables. ¿Qué es lo que editaron del video, Laura? ¿Qué? ¿Qué es lo que editaron del video? Nada, yo tengo el video original, por supuesto, el contenido es el mismo. Solamente hay, cortaron partes donde nadie habla, porque son aburridas. ¿Y su novio qué dije? No, mi novio confía en mí totalmente. Pero no lo quería ir a cagar a trompar, porque poname el término, pero... Y bueno, de hecho, los dos quedamos de acuerdo en que no fuera más. Ah. Como él veía que en el estado que yo regresaba, ojerosa, cansada, me ha ido a ver, me ha ido a ver. ¿Qué pasaba cuando veía el show con todo esto que vos contaste? No, porque en el show, ya te digo, en el show no se ve nada de todo esto. El show sale bien, porque realmente él, insisto, no lo voy a desmerecer por otras cosas. O sea, si es un buen artista, el show sale bien. Él tiene dos caras, digamos. Tiene una cara que vemos arriba del escenario. Claro, una cosa es el artista y otra cosa es la persona. La persona. Yo como artista no tengo nada que decirle. Nada que nos pueda llegar a sorprender, como este caso, hay un montón de otra gente que muchos no se animan a denunciarlo. Y hay muchos casos de eso. ¿Vos ya tenés trabajo? Sí, yo estoy como solista y afortunadamente me está yendo bien. Ya estoy grabando mis propios temas. Bueno, porque el medio...